¡Wally Producciones! ¡Con el fuego del sonido! ¡What's Wally! ¡Sigue presentando a William Guarcaya! ¡Y la voz incomparable de Toris Guarcaya! ¡Con el cancho de Eber Millán Castro! ¡Para todo el Perú! ¡Sigue presentando a William Guarcaya! ¡Sigue presentando a William Guarcaya! ¡Gracias! 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 ¡Pasa la cervecita! ¡Roberto Mendoza Cumias! ¡El rey de los plátanos! ¡Por Pichanaki Perú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!